Y el día viernes vamos a inaugurar en la Biblioteca Central Juan Filloy una propuesta del artista Mariana Feldman de Buenos Aires que presenta y da inicio a lo que es el libro de artista Palabra del Agua y es una invitación a toda la comunidad universitaria a sumarse. El libro de artista va a estar abierto entre el viernes próximo por 15 días para que cada una de la gente que conforma la comunidad universitaria pueda incorporar. Va a haber material disponible como para expresarse desde cualquier línea que tenga que ver con la expresión y luego ese material va a ser editado por la artista y va a producirse un libro que es la edición Palabra del Agua, Río Cuarto 2017. Eso va a estar aconteciendo acá en la Biblioteca Central y por otra parte en el centro en la Tintorería Japonesa con la organización de la Subsecretaría de Cultura todo lo que tenga que ver con la tintorería y desde el Departamento de Artes y Cultura lo que va a acontecer en la biblioteca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!